Bien, continuamos entonces con el criterio de comparación. Ahora entonces usted tiene esto es a sub n. ¿Ok? Pues yo voy a trabajar entonces con la raíz cúbica de k sobre la raíz cuadrada de k a la 3, más 4k más 3. ¿Ok? Ok, anteriormente trabajé con el denominador, ahora también voy a trabajar con el denominador. Mantengo el numerador y al denominador le voy a quitar, acuérdese que cuando el k tiende al infinito el término dominante va a ser k a la 3, y aquí me va a quedar k a la 3, perdón, raíz cuadrada de k a la 3. Y como ahora el denominador de la izquierda es mayor que el denominador de la derecha, por lo tanto la expresión de la derecha es mayor que la de la izquierda. Y tengo esto. Y esto yo lo puedo simplificar de esta manera, ¿verdad? Esto es k a la 1 tercio sobre k a la 3 medios, que es lo mismo que 1 sobre k a la 7 sextos. Y esto sería nuestro b sub k. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que a sub k es menor que b sub k. Sin embargo, la serie 1 sobre k a la 7 séptimos es una serie p. Una serie p con p igual a 7 sextos mayor que 1, por lo tanto, esta serie converge. Y si la serie del término mayor converge, la serie del término menor también converge. ¿Ok? Pues, muy bien, la siguiente. Esto es sub a sub n, que es n más 3 a la n sobre n más 2 a la n. Ahora, miren, voy a jugar con el numerador. En vez de eliminar en el denominador o sumar en el denominador, voy a eliminar en el denominador y voy a escribir 3 a la n sobre n más 2 a la n. Entonces, observe. Los denominadores son iguales. El numerador de la derecha es mayor que el numerador de la izquierda. Por lo tanto, la expresión de la derecha es mayor. ¿Ok? Y esto es, ya no puedo simplificar más, pero para nosotros esto va a ser nuestro v sub n. ¿Ok? Ahora bien, voy a calcular el límite de v sub n cuando el n tiende al infinito. ¿Por qué? Porque esta serie que yo tengo aquí no se parece ni a una serie p ni a una serie geométrica. Por ende, entonces, pues hay que buscar otros criterios. Y uno de los que usted conoce es el criterio del límite. Si el límite es diferente de cero, pues la serie diverge, ¿verdad? Y en nuestro caso, esto es el límite cuando el n tiende al infinito de 3 a la n sobre n más 2 a la n por lo hospital. Le va a quedar el límite cuando el n tiende al infinito. La deriva del numerador es 3 a la n por logaritmo natural de 3. El denominador es 1 más 2 a la n por logaritmo natural de 2. Y esto obviamente es infinito. ¿Qué implica esto? Esto implica de que la serie 3 a la n sobre n más 2 a la n es una serie que diverge. Y si la serie del término menor diverge, entonces la serie del término mayor también diverge. ¿Ok? Entonces, aquí les he presentado una variedad de ejercicios comparando el término a sub n con b sub n o bien menor o bien mayor y demostrando la convergencia de la otra serie o como en el último ejemplo calculando el límite. ¿Ok? Pues, en algunos casos es bien complicado establecer el criterio de comparación. Entonces, para tales casos se considera la primera prueba de comparación de límites. Y es la siguiente, ¿no? Suponga que usted tiene un par de series a sub n y b sub n con términos positivos. Si el límite de a sub n sobre b sub n es igual a una constante positiva, entonces, ambas series convergen o ambas series divergen. Lo único que usted tiene que hacer es aquí, lo único que usted tiene que hacer aquí es que la serie b sub n que usted va a usar para referencia tiene que ser una serie cuya convergencia o divergencia usted conoce. ¿Ok? Esa es la diferencia. Anteriormente el b sub n lo obtenía variando el numerador, variando el denominador. ¿Ok? Pues nada. Y para terminar esta sección hablemos de estimación de sumas. Recuerde de que s es el límite de s sub n cuando el n tiende al infinito. y el residuo es el valor exacto de la suma menos s sub n y esto es a sub n más 1 más a sub n más 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que s es la suma de a 1 a 2 a n continúa con a n más 1 y por allí sigue, ¿verdad? Y el s sub n es la suma de a 1 a 2 hasta a sub n. Cuando usted a s le quita ese n pues eliminan los primeros n términos y me queda desde el n más 1 término hacia adelante. Por otro lado entonces considera una serie de sub n cuya convergencia usted conoce y considera el resto vamos a llamarle a esa serie de de los residuos la diferencia entre ambas y va a ser bn más 1 bn más 2 sucesivamente. Entonces acuérdense de que usted parte de una serie a sub n y tiene que buscar una serie b sub n y esa serie que está buscando esta serie debe ser convergente para que esta converja y también se cumple esta condición el a n menor o igual que b sub n. Entonces esto que estoy aquí explicando es precisamente lo que me lleva a esta desigualdad, ¿verdad? Si a n como a n menor o igual que b sub n entonces el residuo de a va a ser menor o igual que el residuo de b ¿ok? Pues bien allí entonces detenemos la grava